Bienvenidos amigos a un nuevo video de clubes del mundo. Hoy os vamos a hablar de un club histórico de Brasil, el clube de regatas do Flamengo. El fútbol como lo conocemos hoy en Brasil, sería difícilmente imaginable, sin la participación del Flamengo, conocido también popularmente con los motes de Fla, Mengao, o Rubro Nerpo, o más querido de Brasil. El Flamengo, tiene su sede en Río de Janeiro y fue fundado el 15 de noviembre de 1895, como un club de remo. El remo fue el deporte de élite en Río de Janeiro a fines del siglo XIX, y los jóvenes esperaban con este club propio, hacerse populares para la alta sociedad de la ciudad. El mundialmente conocido Estadio de Maracaná, es donde el Flamengo disputa sus encuentros como local. A lo largo de la historia, el estadio ha pasado por tener diferentes capacidades de foro de espectadores. En este estadio se disputó la final, del Mundial de 1950, entre Brasil y Uruguay, encuentro que ostenta el récord de público en partidos oficiales, con casi 200.000 espectadores. Hoy en día, debido a las reformas para el Mundial de 2014, el aforo se ha reducido a 95.000 espectadores, y todos ellos sentados. El Flamengo es uno de los cuatro clubes brasileños, que nunca ha descendido de la primera división de Brasil. Los otros tres son, Cruzeiro, el Santos, y el Sao Paulo. Además, es uno de los tres equipos que ha jugado todas las ediciones del Campeonato Brasileño de Serie A. El 26 de julio de 2009, se convirtió en el primer equipo en alcanzar el hito de mil partidos, en el Campeonato Brasileño de Fútbol. Junto con Botafogo, tiene el mayor número de encuentros invictos en 52 partidos, logrados en 1979. Sus mayores logros internacionales fueron la Copa Libertadores de 1981, al ganarle en la final, el tercer partido de desempate al Cobreloa de Chile. El mismo año, ganó también la Copa Intercontinental de 1981. No tuvo piedad del Liverpool, al que aplastó por 3 a 0. En 1996 gana la Copa de Oro Nikolas Leov. Su último título internacional llega con la Copa Mercosur en 1999. Superan en una extraordinaria doble final, a sus compatriotas del Palmeiras. Ganando 4 a 3 en casa, y empatando a 3 en el estadio del Palmeiras. A nivel nacional, el Flamengo conquistó cinco veces el Campeonato Brasileño. Siendo el primero en 1980, y el último hasta la fecha, en 2009. A esto hay que sumar, que fue tres veces campeón de la Copa de Brasil, y se llevó una Copa de Campeones en 2001. A nivel regional conquistó 35 veces el Campeonato Carioca, de los cuales ha obtenido el tricampeonato consecutivo en cinco oportunidades. Flamengo es el equipo más popular en Brasil, y uno de los equipos más seguidos del mundo. Las encuestas muestran que hay más de 32 millones de seguidores de Flamengo en todo Brasil. Los seguidores de Flamengo son conocidos como Nación Rubro Negra, que traducido al español quiere decir, Nación Escarlata Negra. Hay más seguidores de Flamengo, que la población de muchos países. Los seguidores de Flamengo también son conocidos por su fanatismo. Tienen varios récords en la liga brasileña, como tener la mejor asistencia por medio de Brasil. El partido de Flamengo con el mayor número de asistentes, fue un derby en entre Flamengo y Fluminense en 1963. Este partido, tiene el mayor número de asistentes entre dos clubes de fútbol en la historia, con 194.603 espectadores. Flamengo ha conseguido en 13 ocasiones, llenar el estadio con más de 150.000 personas en partidos oficiales. La afición del Flamengo, ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Río de Jadero. Por lo general, en Brasil, cada equipo tiene sus propias torcidas, parecidos a los ultras europeos. El clásico de los millones, es el clásico derby brasileño entre Flamengo y Vasco da Gama, ambos de la Ciudad de Río, considerado como el mejor derby del fútbol brasileño y uno de los más grandes del fútbol mundial, en términos de rivalidad, popularidad de historia. Sin embargo, la rivalidad más conocida es la Fla-Flu. Esta rivalidad, comenzó en octubre de 1911, cuando un grupo de jugadores insatisfechos del Fluminense, abandonó el club y se fue al Flamengo, que en ese momento no tenía departamento de fútbol. El Flamengo también tiene una rivalidad con el Atlético Mineiro de Minas Gerais, desarrollado en la década de 1980, a partir de numerosos encuentros controvertidos entre los dos clubes en las ediciones de Brasil e Iraú, y Copa Libertadores de esa década. Se mantuvo durante los años siguientes, y se considera una de las rivalidades interestatales más grandes en el fútbol brasileño. En 1987, la Federación Brasileña de Fútbol, estaba en una seria crisis financiera, y dijo que no podía organizar el campeonato brasileño ese año. Como resultado, los 13 grandes clubes de Brasil fundaron el club de los 13, y gestionaron su propio campeonato llamado Copa Unión. Durante el campeonato, la Federación decidió que el campeón y subcampeón de la Copa Unión, se enfrentarían al campeón y subcampeón del torneo Roberto Gómez Pedrosa, que fue disputado por equipos menores, en un cuadrangular. El club de 13 no aceptó el reglamento y no permitió a Flamengo e Internacional, que fueron de campeones y subcampeones de la Copa Unión, jugar el cuadrangular que sería una especie de supercopa. El Flamengo ganó la Copa Unión, que fue disputada por los mayores clubes de Brasil, siendo reconocida por el club de 13, el Consejo Nacional de Deportes y más tarde, en 2011 por la propia Federación Brasileña de Fútbol, que eventualmente revocó la decisión por una decisión judicial. El Flamengo es considerada al lado de Sport, campeón brasileño de 1987, como demostrado en 2011, no pudiendo homologarlo por la decisión final del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Para finalizar, quisiera puntualizar que el Flamengo, es uno de esos equipos, que a cualquier niño en cualquier parte del mundo le gustaría jugar. La combinación de fútbol, ritmo, y las playas de Ipanema, pues resulta verdaderamente irresistible. ¡Viva el Flamengo! Nos vemos en el próximo vídeo amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.